En las comunidades se pueden resolver los conflictos de una manera diferente a través del diálogo, a través de la conversación civilizada y simultáneamente hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas muy importante constituidos en una red de actores voluntarios de convivencia que desarrollan la práctica de la mediación, la conciliación para resolver los conflictos en las comunidades. Dentro de esta dinámica se ha adelantado un proceso de formación de actores voluntarios de convivencia, 300 personas, hombres y mujeres, habitantes de nuestro barrio, muchos dirigentes sociales, dirigentes comunitarios se han formado para servir a sus comunidades mediante la resolución alternativa de conflictos. Ese fue el esfuerzo que se hizo y que está terminando. ¿Hay posibilidad de que se amplíe estas campañas no solo en este barrio sino en las demás localidades de Bogotá? Hoy viene gente de distintas localidades y efectivamente la pretensión es que constituyamos un movimiento muy amplio por otro tipo de convivencia en la ciudad, otra forma de relacionarnos, de hacer ciudadanía, de construir convivencia y comunidad. El acto simbólico de elevar globos al cielo como con los compromisos ciudadanos, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía en general bogotana? Pues tenemos una ciudad que está reconstruyendo la convivencia, que está haciéndola cada vez más satisfactoria y la idea es que con los globos suban nuestros deseos, que los globos simbolicen nuestras aspiraciones de tener una ciudad mucho más amable, mucho más vivible, más humana. Erradicarlo, erradicar el chisme de las vidas nuestras, de los barrios, de las comunidades, de los sitios de trabajo porque es demasiado perjudicial. Muchas gracias. Hoy estamos aquí reunidos en el evento distrital de certificación de ciudadanos sensibilizados en el abortaje pacífico de los conflictos. Hay un refrán muy bueno donde se dice, dale alas a tu solidaridad y la convivencia volará sola. Actualmente estamos haciendo un proyecto con la Casa de Justicia que se llama Conflactuando. Este proyecto va dirigido a los estudiantes de los diferentes colegios de la localidad. Actualmente estamos con el Colegio Argelia. Se presentan obras de cinco o diez minutos donde se tratan las diferentes problemáticas que hay en la localidad, alrededor de la familia y con los estudiantes. El actual manoteo que está tan complicado en todos los colegios. Este curso rescata que vamos a mejorar la forma de resolver los conflictos en la parte de mediación, donde no tenemos que permitir que se pierdan los valores, no permitir que una familia se acabe, sino este curso nos ayuda a encontrarse el yo mismo y al conocerme yo puedo conocer a la otra persona para poderle, ayudarle a resolver en el momento que vengan a nosotros para que les prestamos un servicio. Y ese servicio que es, darles una asesoría que nos han dicho, unidos vencerás y dialogando no habrá más conflictos. La convivencia ante todos, el respeto es un valor que nos han enseñado desde casa y eso lo tenemos que transmitir porque donde haya respeto hay paz y hay tranquilidad. Este curso lo realizamos todos los jueves por tres meses, en un horario de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, donde nuestra asesora fue nuestra profesora Claudia Ospina, representante de la Casa de la Mediación en Suba. El proyecto Conflictuando viene haciéndose hace tres años y medio en la localidad de Bosa y su fin primordial es tratar de dar solución a los diferentes conflictos que hay alrededor de, como lo decía anteriormente, de la familia, de los colegios y del barrio en general. Esta jornada que se está implantando a partir de hoy es, en boca cerrada no entra mosco. Cuando venga una persona a difamar de otra, seamos más inteligentes y digamos, no estoy de acuerdo, no me presto para esto, tengo otras cosas más importantes para hacer. Y de esta forma estamos nosotros empezando a coartar ese chisme, a no dejarlo avanzar. Seamos más, más propositivas y pongámosle más referencia al diálogo, al respeto y avanzaremos más para que una convivencia sea pacífica y legal. Un grupo de las Madres Comunitarias de Bosa nos preparamos con apoyo de la Casa de la Justicia y de la Alcaldía de Bosa para ser mediadoras y conciliadoras en nuestra comunidad, para volver a rescatar valores y evitar que se lleguen a conflictos mayores con nuestras comunidades. ser facilitadoras, ayudar a llevar la comunidad a que progrese con nuestra ayuda y nuestra mediación. En convivencia, un aplauso. Para los compañeros y compañeras de las unidades de mediación y conciliación de todas las localidades, otro aplauso por favor. Bueno, en primer lugar yo quiero resaltar el carácter de esta reunión, de este encuentro ciudadano en esta localidad tan importante de Bogotá. Estamos haciendo un reconocimiento a las personas que han apostado a una convivencia armoniosa, a una convivencia satisfactoria entre las mujeres y los hombres que habitamos esta ciudad. Todos sabemos que tenemos muchas preocupaciones, que el tiempo es escaso, que los recursos son limitados, pero ustedes han decidido servirle a los demás, servirle a las comunidades, propiciando un ambiente de convivencia, encontrando técnicas, apropiándose de recursos para que esa convivencia armónica sea viable, sea posible. Yo creo que esa entrega a la comunidad, esa decisión de servicio es de las cosas más grandes que podemos hacer por nuestro país y por nuestra ciudad. Es un esfuerzo que en ocasiones no tiene reconocimiento, que en ocasiones no se visibiliza como aporte grande a la cuestión de la ciudad, porque entienden algunos que son las grandes fundaciones, que son los políticos connotados, que son la gente de la industria, los que hacen sociedad. Pero la sociedad la hacemos todos, con este esfuerzo cotidiano, permanente, sostenido, para construir convivencia cada vez más exigente, cada vez más satisfactoria. Entiendo que ustedes han quedado muy motivados con el proceso de formación que estamos cerrando hoy, que lo quieren continuar, que quieren profundizar sus conocimientos. Es una aspiración legítima, es una aspiración válida y en nombre de la Dirección de Derechos Humanos me comprometo a que este esfuerzo no quede trunco, que tenga continuidad. Vamos a hacer una pausa que tiene que ser muy corta para ajustar unos requerimientos que nos está haciendo el Ministerio de Justicia, que como ustedes saben, es la entidad que regula y avala a los conciliadores y a los actores voluntarios de convivencia. Entonces, lo vamos a hacer con el esfuerzo de las compañeras y los compañeros de las unidades de mediación, vamos a cumplir con esos requerimientos en el menor tiempo posible y vamos a darle continuidad a este proceso de formación. Yo quiero, segundo término, reconocer el esfuerzo grande que se está haciendo desde las unidades de mediación y conciliación para repensar el proceso de trabajar por la convivencia en Bogotá. Ustedes saben que las cosas cambian, que aparecen nuevos conflictos en las sociedades y esos conflictos es necesario abordarlos con ojos nuevos y también con nuevas iniciativas. Por decir algo, hoy Bogotá tiene más de 20 grupos indígenas que por el conflicto armado han terminado refugiándose en Bogotá. Eso significa que hay otro tipo de conflictividad y otro tipo de manifestaciones también culturales, hay otro tipo de formas de pensar y de ver la sociedad. Que esta ciudad generosa los tiene que acoger y los tiene que abrir sus brazos para que en un abrazo fraterno encuentren también posibilidades de vida y posibilidades de supervivencia como culturas y como pueblos. Entonces son fenómenos, son problemas nuevos de la convivencia bogotana que tendremos que abordar y tendremos que asumir. Igualmente aparecen problemáticas que son, si bien viejas, mantienen o cobran actualidad nueva como es la violencia contra la mujer. El caso de la mujer recientemente apaleada es un fenómeno que nos pone al orden del día como un problema de convivencia la violencia que se ejerce contra las mujeres. No es solamente la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, es también la violencia del manoseo, por ejemplo, en el transporte público. Es, por ejemplo, la violencia que tienen las trabajadoras cuando vuelven a sus hogares en la noche, que pueden ser atracadas en sus barrios, en las inmediaciones de sus viviendas. Esa violencia la tenemos que asumir como un problema de justicia, como un problema de justicia comunitaria. Entonces, este esfuerzo de repensar y actualizar la mediación, la conciliación, los recursos de la solución alternativa de conflictos, es el esfuerzo en el que estamos en este momento y en el que queremos invitar a todas y todos ustedes a participar en esta empresa que yo creo que nos va a servir para tener una justicia comunitaria mucho más eficiente, mucho más eficaz, mucho más efectiva. Por último, quiero hacer un reconocimiento especial a la Fundación Manos Libres y a Carlos Ortiz, el artista que nos acompaña hoy con su imaginación, con su creatividad y que es un aporte definitivo en esta campaña de vacunación contra el chisme. El chisme es una práctica nociva para la convivencia comunitaria. El chisme arruina vidas, el chisme disuelve matrimonios, el chisme disuelve la vida en comunidad y creo que tenemos que esforzarnos por erradicar esa práctica, por hacerla cada vez menos credible y disminuir radicalmente sus impactos, sus efectos en la vida comunitaria. Felicitaciones a todas y todos por este esfuerzo y continuemos todos trabajando por una mejor convivencia en Bogotá. Muchas gracias.